Hola amigos de Laika, mi nombre es Camilo Rúa, ¿qué es Laika para mí? Laika para mí es una familia, una familia que hemos venido construyendo desde hace más de dos años yo llegué cuando apenas había una mesa y cuatro sillas y ver ese cambio, esa evolución que hemos tenido durante estos años es algo muy especial para mí donde a uno le dan oportunidades para todo una empresa muy humana, piensan mucho en las personas que trabajan para ellos y nos ven no solo como un empleado más, sino como un miembro de la familia Hola, soy Claudia, del Departamento de Servicio Agente de Laika y estoy acompañada con mi hija Tania Hola, yo soy Tania en Laika, trabajar en Laika es el mejor sitio para trabajar en el mejor lugar, la mejor empresa es una empresa que he estado desde los inicios, desde que empezó inicialmente donde habían tres, cinco colaboradores, en este momento somos más de 100 personas desde este departamento, cuidar los clientes, garantizar que estas personas continúen con nosotros comprando que hagamos contrataciones mes a mes, dar la oportunidad a la compañía de que tengamos un crecimiento personal laboral, laboral, familiar también por eso queremos muchísimo a nuestra empresa, queremos mucho a Laika dar la oportunidad de que sus empleados realmente, como me pasa en mi caso personal tengamos mucha lealtad a una gran compañía que nos ha permitido crecer que somos personas profesionales en nuestro trabajo permite que los funcionarios como yo tengan muchas oportunidades y mucho crecimiento laboral trabajar en Laika es el mejor sitio para nosotros, para laborar, para un desarrollo profesional que realmente se quiere por eso te creemos Laika Laika El universo peludo Hola, mi nombre es Carlos González, mi esposa Alba Belendia nuestro hijo Ángel González y nuestra mascota Safira Yo hago parte de Laika hace dos años y medio Laika para mí ha sido en términos general oportunidad oportunidad en cuanto a lo laboral, lo personal y lo familiar me ha permitido crecer y realizar una de las metas propuestas en nuestra vida como lo es nuestra vivienda propia espero que Laika siga creciendo en todos sus términos porque a su vez todo el equipo de trabajo lo sigue ahí Muchas gracias, bendiciones y hasta la próxima Mi nombre es Chéxica Estefanía, soy emigrante venezolana con Bebina Bogotá En el 2018 mis primeros inicios fueron con la empresa Laika Universo Peludo Esta es una empresa que ha sido para mí particularmente una empresa de crecimiento, mucha prosperidad, unión, trabajo en equipo Cuando me nombran Laika por supuesto lo primero que hago pensar es en el compromiso, en el crecimiento de mi empresa y por supuesto en las grandes oportunidades que me ha brindado Hola, hola Para mí Laika es una gran familia que se preocupa por todos los que la componen y adicionalmente por sus peluditos que también hacen parte de nuestras familias Para mí ha sido y sigue siendo una gran experiencia ya que es una empresa diferente donde cada día se aprende más y más En la parte laboral me he encontrado con personas que siempre están dispuestas a ayudarme que están dispuestas a que día a día crezcamos y seamos mejores en nuestros trabajos y en nuestras funciones pero también no olvidemos que hay personas carismáticas dispuestas a colaborar alegres y dinámicas que hacen de ti una mejor persona Hola, mi nombre es César Martínez, soy diseñador UI UI en Laika Me integré al equipo en octubre del 2019 Para mí Laika es pensar en bienestar y comodidad para la mascota Es pensar no solamente en los productos sino también que puedo tener como todos los servicios y todo muy a la mano para mí Hola, ¿qué tal? Soy Francisco Malfeito y yo soy el Country Manager de Laika en México Para mí Laika ha supuesto un reto muy importante en mi vida ya que me he unido a un equipo muy importante con la misión que teníamos de abrir una nueva sede en otro país que no es ni el país de origen de la empresa ni mi país de origen y con todo lo que supone porque logramos hacerlo en medio de una pandemia mundial en un momento muy crucial y por lo tanto yo creo que tanto profesional como personal ha sido algo increíble y algo muy difícil de explicar ¿Qué tal? Soy Juan Roldán, diseñador de Laika en México y desde que entré a trabajar aquí en Laika pues he estado muy feliz tratando de superar todos los retos que se ponen en el día a día y ha sido una experiencia bastante reconfortante todo lo que significa Laika en general que es básicamente consentir a tu mascota y la oportunidad también de cuidar de ella no solo de consentirla sino también estar al pendiente de su salud de su entretenimiento y todo lo que conlleva tener una mascota que al final es parte de tu familia Hola, soy María y soy la Growth Marketing de Laika México Unirme a la familia de Laika para mí ha supuesto la oportunidad de enfrentarme a nuevos retos profesional y personalmente y irme a la cama todos los días habiendo aprendido 30.000 cosas nuevas Recuerdo que al principio arrancamos justo con Hot Sale y nos tocó hacer de todo familiarizarnos con los sistemas los banners, los descuentos las imágenes de los productos los repartidores, las entregas nos volvimos locos pero todo salió bien La verdad que me siento súper agradecida de formar parte de la familia de Laika está siendo toda una aventura y vamos a por más Hola a todos, yo soy Andrea González para los que no me conocen bienvenidos a Laika les voy a contar un poquito qué significa Laika para mí significa la materialización de un sueño totalmente como un sueño hecho realidad de hace muchos años un esfuerzo muy grande a nivel energético y a nivel emocional para que esto salga adelante desde un inicio con esta gran idea hace muchos años y consolidando gracias a Dios un equipo de trabajo y un equipo de socios además de ser muy pilos además de tener todos los conocimientos que se necesitaba para que Laika saliera adelante pues es un equipo con muchos valores con mucha energía positiva que yo creo que también le han dado un empujón a todo esto para que brille de la forma como está brilla Laika inició con una mesita y tres personas Manuela, Camilo y yo haciendo entrevistas y pues las personas nos decían como que iban a hacer entrevistas y veían esa bodega toda desocupada con una mesita y con una silla RIMAX y pensaban como que estos manes están locos pero empezaron a creer y así creyendo de a pocos fuimos construyendo un equipo un equipo que en este momento es un equipo robusto un equipo del que nos sentimos muy orgullosos ustedes son realmente los que han impulsado a Laika a salir adelante a crecer a que este sueño se haga realidad Bueno, ¿qué significa Laika para mí? Laika para mí significa el resultado de que efectivamente todos los sueños se pueden hacer realidad Laika efectivamente nació como un sueño como un sueño que uno pues por lo menos yo podía ver muy lejano pero pues después de mucho trabajo de mucha perseverancia y de mucha búsqueda logramos que este sueño se convirtiera en realidad y que hoy en día sea lo que es donde estamos generando empleo donde estamos construyendo el país y eso es lo que nos llena pues de digamos como de mucha alegría Hola a quienes no me conocen yo soy Manuela Sánchez soy cofundadora de Laika hago parte del equipo de Mercado y Comercial y quería contarles lo que significa Laika para mí para mí Laika es un sueño hecho realidad siempre quise trabajar en una empresa propia en donde me apasionara lo que hago y además reuniera un tema que me gusta como en este caso son las mascotas y tuviéramos un equipo creáramos un equipo que fuera una gran familia como lo hemos hecho y quisiera agradecerle a cada uno de ustedes de todas las áreas porque gracias a ustedes es que hemos logrado llegar hasta donde pues a donde estamos con este gran crecimiento exponencial que hemos tenido en los últimos dos años y tres meses y queremos que así continúe esto es gracias a cada uno de ustedes a que cada uno se pone la camiseta a que cada persona del equipo es sumamente importante para poder hacer que esto pase desde los motorizados que son la cara hacia los clientes son la cara de amabilidad de buen servicio desde el call center que resuelve todas las dudas a veces se aguantan los regaños de los clientes molestos pero también son nuestra cara al cliente y son muy importantes para nosotros compras es sumamente importante porque si no fuera por ellos no tendríamos disponibilidad de productos entonces quiero agradecer a todo el equipo de compras a todo el equipo administrativo que hace que esto esté organizado bueno bodega obviamente y básicamente a todos los que se ponen la camiseta día a día y se toman personal su trabajo con Laika para que todos estemos cumpliendo nuestras metas y podamos seguir creciendo al nivel que lo venimos haciendo esto es un sueño de realidad como les ha dicho Camilo muchas veces antes para nosotros ya estar en más de una ciudad como lo es Bogotá estar en Medellín y ahora estar en México es sumamente gratificante y quisiera extenderles el mensaje que en Laika pueden crecer con nosotros pueden hacer carrera pueden incluso trasladarse a otra ciudad o a otro país como ha pasado en algunos casos y les quiero agradecer más que todo por ponerse la camiseta por hacer parte de este equipo y por seguir soñando con nosotros para que las cosas pasen yo soy Laika y espero poder volverlos a ver pronto ya que se acabó la cuarentena aunque voy a estar de licencia un par de meses espero poder conocer la oficina actual ya terminada antes de que nos volvamos a cambiar porque como saben nos cambiamos muy rápidamente por el crecimiento de Laika hola a todos ¿qué es Laika para mí? para mí Laika es el futuro pero sobre todo es trabajar por un futuro mejor es trabajar por una sociedad mejor es trabajar con sentido de impacto es poder impactar el futuro no solo mío sino de todos ustedes que hoy somos más de 200 pero que próximamente seremos miles es la posibilidad de impactar toda una región a través de emprendimiento pero sobre todo impactarla positivamente generando empleo de calidad empleo formal generando oportunidades laborales que los hagan crecer a ustedes como personas y crecer a todos como seres humanos Laika para mí es trabajar en el futuro de una sociedad mejor para todos Laika 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 Laika